bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy te voy a presentar tres últimos lotes de 100 metros cuadrados cada uno ya cuentan con agua y drenaje facilidades a 3 6 y 12 meses sin intereses comenzamos las líneas de color rojo y verde indican el lugar mira las aberturas en el terreno muestran la colocación del drenaje para brindarle un mejor servicio su entorno es una emblemática vista a diferentes puntos donde se encuentra ubicado se encuentra a 50 metros de la calle prolongación 18 de octubre en la localidad de san itelfonso vea las imágenes con dron su ubicación se encuentra en un lugar muy exclusivo de áreas verdes estamos a tan solo cinco minutos de la iglesia de bate de la escuela secundaria doctor maximiliano ruiz castañeda en la localidad de bate en este mes de septiembre y octubre celebremos juntos aparta tu lote sin costo alguno y empieza a pagar hasta el mes de noviembre su valor por lote de 100 metros cuadrados es de tan solo 89 mil pesos 100 metros cuadrados por tan solo 89 mil pesos en la compra de lote la escritura pública es totalmente gratis si estás interesado contáctame a los números 712 133 29 19 o bien al 55 73 61 51 nos vemos en un próximo vídeo de terrenos en venta quien compra quien vende quien renta